Por quinto año consecutivo, Aguacán, operador de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cuatro municipios de Quintana Roo, obtiene el distintivo de empresa socialmente responsable de SEMEFI. La entrega del distintivo se llevará a cabo en la Ciudad de México, en mayo próximo de manera virtual, en el marco del quinceavo encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables. Aguacán es el segundo organismo del sector hídrico en obtener el distintivo gracias a su liderazgo alrededor de la cultura del agua. Con esta distinción, Aguacán refrenda los resultados obtenidos durante el 2021. Este reconocimiento le es otorgado al cumplir satisfactoriamente en los pilares clave de la responsabilidad social como son calidad de vida en la empresa, vinculación con la comunidad, ética y medio ambiente. El agua potable es un servicio esencial para la población. Nuestro compromiso es atender esta necesidad más allá de solo operar. En nuestro día a día realizamos campañas que impulsan al cuidado del agua y la preservación del medio ambiente, adicional a la responsabilidad que tenemos con nuestros colaboradores. Un eslabón clave en nuestros proyectos de responsabilidad social empresarial, afirma Paul Rangel, director general de Aguacán. Este año, parte del reconocimiento que hizo CEMEFI al trabajo de Aguacán está vinculado a las acciones que ha venido realizando en materia de responsabilidad social, promoviendo desde hace más de 10 años la cultura del agua y la educación ambiental, involucrándose activamente con la comunidad a través de proyectos nuevos para garantizar el bienestar de las familias quintanarruenses. Gracias por ver el video.